La vida diaria en los rallies, en este tipo de competiciones tan duras como es el Dakar es imprescindible rodearse de aliados que sepas que no te van a fallar que te han ayudado, que te están ayudando y que te ayudarán y por eso queremos hacer este vídeo para mandar nuestro más sincero agradecimiento y mandar nuestro abrazo y decirles que van a estar ahí con nosotros y que nosotros seguiremos estando con ellos, a nuestros partners en esta aventura como son Crown, Gerandi, Alerce, Fieldeas y Adarsa son verdaderos aliados, son partners, son amigos y les mandamos un fuerte abrazo gracias por seguir con nosotros, vamos equipo